desde hace algún tiempo nuestros dispositivos cuentan con la tecnología nfc en los teléfonos con el sistema operativo android está esta tecnología implementada desde hace muchísimo tiempo pero en los dispositivos de apple específicamente en los iphones venimos a exprimir más esta tecnología ahora con ios 13 en el día de hoy yo les voy a mostrar a ustedes cómo pueden utilizar esa tecnología nfc y para qué sirve así que vamos con la intro y comencemos la tecnología nfc es muy útil porque ésta nos sirve para hacer muchísimas cosas como por ejemplo apagar encender luces e interactuar con los dispositivos inteligentes que tengamos en nuestra casa e incluso podría servirnos para agregar tarjetas de banco identificaciones tenemos muchísimas posibilidades a la hora de usar esta tecnología en el día de hoy les voy a mostrar estas dos tarjetas nfc también existen las pegatinas o stickers nfc que lo pueden conseguir en amazon voy a dejarles un link por aquí debajo en la descripción entonces ustedes lo que van a hacer con esto es configurar las con su teléfono para que hagan diferentes acciones vamos a hacer un ejemplo bastante rápido voy a utilizar solamente una tarjeta en este momento por aquí tengo el iphone s2 y como la vamos a configurar pues es muy simple vamos a ir rápidamente a la aplicación de shortcas una vez que estamos aquí en la aplicación de shortcas vamos a ir a automatización después vamos a agregar una nueva automatización vamos a poner crear personal automatización y vamos a buscar nfc ahora en este momento es donde vamos a escanear el sticker o la tarjeta por cualquiera de las dos le va a funcionar solamente tiene que ser nfc el próximo paso es acercar el teléfono a esa tarjeta o el sticker y lo va a detectar automáticamente tenemos que agregarle un nombre yo le voy a poner de nombre wifi y presionamos en ok vamos a darle en siguiente y vamos a comenzar a agregarle acciones a esta tarjeta nfc vamos a agregar la acción vamos a buscar wifi poner el wifi apagado ahora le voy a explicar por qué vamos a agregar otra acción buscamos bluetooth bluetooth apagado y por ejemplo el volumen poner el volumen al 100% y vamos a dejarlo hasta ahí por el momento le damos siguiente preguntar antes de usar no quiero que en cuanto yo hacer que mi teléfono a esta tarjeta nfc realice todas esas acciones vamos a darle en que ya está hecho y ahora vamos a probarlo es lo que va a pasar que en el momento que yo hacer que mi teléfono a esta tarjeta nfc el teléfono va a desconecter va a pagar el wifi va a pagar el bluetooth y va a subir el volumen al 100% voy a bajar el volumen para que ustedes puedan ver toda esa acción acercamos la tarjeta y como pueden ver ha realizado todas las acciones que yo programé voy a entrar al menú y tenemos bluetooth apagado wifi apagado y el volumen al 100% esto es lo que vamos a poder hacer con estas tarjetas ahora la idea es que ustedes tengan los stickers creo que les venden en paquetes de 12 o de 20 no recuerdo bien en algún lugar de su casa al lado de la cama por ejemplo y si tienen algo de su casa automatizado que cuando ustedes acerquen el teléfono a ese sticker oa esa tarjeta nfc pueda encender apagarles luces encender la televisión vamos a ver si podemos hacer otro ejemplo automatización agregar crear personal automatización nfc ahora van a escanear la tarjeta vamos a acercarla ya la ha detectado siguiente vamos a agregar acción ponemos música reproducir música les va a aparecer así sombreado porque tienen que agregarle una función a música por ejemplo una canción vamos a buscar en la librería este mismo álbum vamos a poner que reproduciremos todo y le damos siguiente ahora tenemos la opción de quitar que nos avise quieres correr este shortcut por supuesto que no queremos ese aviso lo quitamos don y ya está configurado ahora tengo que dejar de grabar la pantalla del iphone para que pueda sonar la música vamos a quitarlo rápidamente voy a acercar la tarjeta nfc al iphone para que realice la acción aceptamos y ya está funcionando ya tenemos configurado una si queremos configurar la otra vamos a hacer lo mismo acercamos una tarjeta para que comience a sonar la música y la otra para que baje el volumen ya está funcionando como ustedes pueden ver y ahora vamos a bajar el volumen así es como funciona la tecnología nfc claro esto es a imaginación de ustedes todo lo que puedan hacer con ella así como les dije si compran un paquete de stickers pueden pegarlo en diferentes lugares así ustedes podrían ahorrarse tiempo a la hora de usar su dispositivo por ejemplo si van a salir de la casa pegan un sticker en la puerta para cuando salgan solamente con acercar su teléfono les apaga el wifi les apaga el bluetooth les regula el brillo todo queda a la imaginación de ustedes así que bueno espero que este vídeo les haya gustado si ha sido así ya saben apóyenme con un gran me gusta como siempre y les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos vídeos que estaré subiendo aquí en el canal esto sólo es mate que nos vemos en un próximo vídeo